Hola, soy el doctor José Azpiazu, codirector de la clínica Dermitec de Bilbao. Hoy hemos tenido la presentación del tratamiento de varices con láser endovenoso. Estamos tremendamente orgullosos de haber introducido este nuevo tratamiento para olvidar la cirugía en el tratamiento de un problema tan frecuente como es las varices gruesas y que a lo largo de la vida ha dado tantos problemas a mujeres y a hombres. El tratamiento consiste en cerrar la vena a través de un láser de una fibra que se introduce dentro de la vena. El resultado pues es incluso mejor que con la cirugía clásica. ¿Por qué? Pues porque nos permite el quitar la variz sin exponernos a los riesgos de una cirugía como es la anestesia general o la anestesia raquidia dado que en el tratamiento del láser endovenoso no necesitamos este tipo de anestesia, solo con anestesia local es suficiente y además te permite al día siguiente realizar una vida normal. De hecho el mismo día que acabamos el tratamiento, en cuanto acabamos la intervención, el paciente le recomendamos que dé una caminata por Bilbao de media hora a 60 minutos. Hola, soy Michel Saez, me he hecho una operación de varices hace cosa de 15 días y para mí ha sido maravilloso porque tenía mucho miedo anteriormente de hacer una operación tradicional y con este sistema me ha ido muy bien. No tengo ningún problema, doy una vida normal, hago footing todos los días como me veis y sin ningún problema de ningún tipo. La gran diferencia con respecto a la cirugía está en que el paciente no requiere anestesia, en que el paciente, la paciente puede reincorporarse a su vida normal inmediatamente después del tratamiento y por último en algo importantísimo y es que solo un 3% de los pacientes a los que les tratamos con este láser en concreto con el 1320 nanómetros, con este láser solo 3 de cada 100 van a tener alguna recidiva, o sea va a reaparecer el problema en el futuro. Contrastado con las cifras de la cirugía clásica estamos hablando en la cirugía clásica de un 20 a un 25%, lo cual significa que uno de cada cuatro o uno de cada cinco va a tener el mismo problema pasados unos años. ¡Gracias!